Un mundo lleno de estrellas. Un mundo lleno de estrellas. Un saludo muy especial a todas esas personas que nos están viendo, que nos están viendo desde su casa, desde la calle, desde su automóvil. Muchos saludos. Se les quiere. Cuéntanos Ana Victoria, ¿qué es StartUp? ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, StartUp es un magazine producido por V&V Studio en alianza con la Unimpao, que resaltando el trabajo, el esfuerzo, los sueños de cada invitado que tendremos cada día aquí en nuestro set, reconociendo que el mundo está lleno de estrellas. Nos encantaría que tú, que nos ves, estés aquí con nosotros, contándole al mundo entero cómo comenzó todo y cómo está ese plan para convertir tu sueño en realidad. Y todo esto sucederá acá, en la Unimpao. Gracias a ustedes podemos llevar a cabo este hermoso sueño que tenemos en V&V Studio. Gracias, Unimpao. Muchas gracias. Bueno, en cada capítulo tendremos dos invitados especiales, una presentadora o un presentador de V&V Studio y un invitado especial donde compartiremos 30 minutos de cómo se ha convertido o se convertirá en una estrella. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Duberlis Muñoz, con quien compartiremos la presentación este día. Duberlis, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, profe Ana. Hola, Nelly. Hola. Y hola a todos. Bueno, les quiero contar que Duberlis es una de nuestras graduadas en V&V Studio, en el programa de actuación y modelaje. Y hoy nos está acompañando. ¿Cómo te sientes, Duberlis? Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes y vivir esta gran experiencia de ser presentadora. Este primer capítulo que se va a grabar, así puedo poner en práctica todo lo que aprendí en V&V Studio. Hemos preparado un hermoso y emotivo homenaje de todos los estudiantes que han pasado por V&V Studio. Veamos. ¡Gracias! 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 Bueno, mi experiencia en V&V Studio fue excelente, fue maravillosa, ya que logré crecer como persona y como artista. Y me generó mucha disciplina y le cogí mucho cariño a lo que hago. Ay, nos alegra mucho Duberlis, la verdad es que sí, ver estos recuerdos tan emotivos, ver allí a nuestros estudiantes, porque les quiero contar que en V&V Studio impartimos programas académicos de actuación, modelaje, danza, canto, teatro musical, entre otros más que vamos a tener. Y nos emociona mucho que hagas parte de nuestra institución, fue de los primeros graduados que tuvimos. Aprovechamos para anunciar a nuestros patrocinadores. Periturni. ¿Quién viste a Nelly y a Ana Victoria el día de hoy? Y las hace ver con estilo y glamour. Gracias, Pertuti. Están ubicados en el centro de comercio El Mayorista, Pisto. En la avenida Caracas, número 948. Y nos atendieron maravillosamente, así que amigas, amigos, vayan y acérquense al centro comercial Pisto y estoy segura que van a quedar fascinadas. Los accesorios que lucen Ani y Nelly son de Chrome Art. Accesorios diseñados que parten de la esencia de los colores de la flora y fauna de nuestra hermosa Colombia. Diseñados por Ana María Gómez, a quien pueden ubicar en el celular 310-488-0735. Y en el maquillaje y peinados, a María Victoria Peluquería. Gracias a ellos. De verdad, muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Dios les bendiga. Todos sabemos que los empresarios día a día se están jugando la piel, arriesgando todo, sufriendo, siendo un constructor de ilusiones para su familia. Y mira que no lo pensamos, pero nuestro invitado de este día es precisamente un empresario. De esos que deja sudor y lágrimas en el día de los cargadores y que también persigue sus sueños. Cuéntanos Ana Victoria, ¿quién es? Cuéntanos, Duberlis, tú también, ¿quién es este invitado especial de hoy? Demos la bienvenida a Steven Beltrán. ¡Bienvenido! ¡Pasa adelante! Steven, ¿cómo estás? Bienvenido a Startup, un mundo lleno de estrellas. Hola, Miani, buenas tardes. Hola, Nelly. Hola, ¿cómo estás? Hola. Y hola a todos allá en casa. ¡Ay! Bueno, miren, les quiero contar que Steven es artista en formación de nuestro programa de actuación. Y ha tenido la bendición de estar en producciones de teatro como El Rey León, Drácula, El Principito, entre otras. Y en las producciones audiovisuales como Deuda de Tiempo, Yo Estaré Contigo, La Audición, además de las experiencias que ha tenido ya en el medio profesional. ¿En qué momento o en qué etapa de tu vida fue que tú te diste cuenta que traías este talento y que te apasionaba el mundo artístico y esto de la actuación y todo este mundo? Cuéntanos un poco de tu historia. Pues mira, Nelly, todo empezó más o menos cuando tenía como 27 años, que fue como el momento en que tomé la decisión de hacerlo profesional, ¿no? Porque pues desde pequeño siempre tuve como la pasión de estar en este medio y pues todo se lo debo a una persona, a mi tío, que desafortunadamente ahorita no está con nosotros, pero él duró 35 años trabajando en un canal de los más importantes del país y pues tuve el gusto y el privilegio de que él me llevaba a sus grabaciones, a todas sus producciones y fui creciendo como con ese gusto. A mediados del 2021, saliendo de la pandemia, se me presentó la oportunidad de participar de modelo en un video, en un videoclip de un cantante de música popular. En ese momento pasaron dos cosas raras en mi vida. La primera, tener la sensación y la dicha de participar en este video, pero a la vez recibo la noticia del fallecimiento de mi tío, que era la persona que es como la promotora de esto y tomó la decisión como que de hacerlo profesional, como a honor a él. Y desde ahí como que emprendo la búsqueda de la academia o de dónde estudiar, de dónde hacerlo profesionalmente. Y pues de ahí en adelante, pues gracias a Dios, encontré una gran academia, que es B.I.B. Estudio, con grandes profesores, grandes directores, como es Miani, como es Nelly, el profesor Héctor. He tenido la dicha de tener muchas experiencias, tanto audiovisuales como en teatro. Es que yo quiero saber de las experiencias, ¿cómo te sentiste en esas experiencias en B&B? Mira Miani, mi primera experiencia fue en teatro, fui el protagonista de una hermosa obra que se llamó El Rey León, yo asía de Simba, y créeme que la experiencia de estar en Talas es algo inexplicable. Obviamente uno antes de entrar, siente mucha ansiedad, siente nervios, pero al momento de uno ya entrar, de estar ahí, eso se va, se va y es una adrenalina chévere. Y de estar ahí, ver nuestros familiares, la gente que de una u otra forma nos apoya, y están como con el anhelo de que debe uno el día de mañana poder salir adelante en esta profesión. Y cuéntanos, ¿cómo te sentiste actuando en un teatro? Mira Duerlis, el hecho de actuar en teatro es muy diferente a estar en una producción audiovisual. Primero porque pues la adrenalina de que todo es en vivo, el hecho de que la producción no depende de ti mismo, sino de todo un grupo de compañeros, que al final todos estamos trabajando para que salgan las cosas bien, y todos poder salir bien también. Yo quisiera saber, tú hablabas de un video musical, ¿cómo fue esa experiencia de haber estado en un video de ese calibre? Mira Miani, todo empezó fue que la manager del cantante me contacta, me propone la idea de participar en este video, el video fue grabado en Cota y en Neusa. Tuve la oportunidad de grabarlo también con una modelo, ella ya era profesional, era una caleña de 22 años, y pues obviamente ella ya con su experiencia, para mí fue mucho más fácil porque ella me guió, hicimos, tuvimos una buena química. Genial. Y no, el hecho de estar ahí, del grupo de producción, de maquillaje, no, es una experiencia muy, muy bonita. Genial, qué importante es la química, verdad, a la hora de trabajar. Por ahí nos contaron que hiciste unas fotografías artísticas en la Unifau, cuéntanos, háblanos un poco de eso. Mira Nelly, esa es otra experiencia que marcó, puede ser mi vida y mi carrera profesional. El antes de ella. El antes de ella, sí, es correcto, a mí, Ani. ¿En qué consistieron? Háblanos un poco, cuéntale a la gente qué son esas fotografías artísticas que hiciste. Las fotos artísticas eran unos desnudos. Ok. Donde, bueno, para algunos será fácil, para otros no, pero créeme que la sensación de estar ahí es, uno se siente vulnerable, porque, pues, una cosa es hacer fotos con ropa, a otra cosa ya, pues, es como el estigma que cada uno tiene ahí, que el que irán, que el gordo, que el flaquito, que esto y que lo otro. Pero la experiencia creo que me llevó a otro nivel, a demostrarme de que estaba hecho y de que soy capaz. Y es una experiencia que le quita a uno como ciertos taugues. Taugues. Exacto. Y, no, pues, le agradezco a Ani y a la academia de que nos permitan vivir estas experiencias, porque profesionalmente vamos creciendo poco a poco y nos estamos formando, nos estamos formando muy, muy bien. Y esa es la parte maravillosa también de la actuación, ¿verdad? Que puedes tener diferentes facetas, o puedes estar actuando en teatro, luego puedes estar actuando frente a una cámara, en un vivo, incluso frente a nuestros celulares. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta antes de continuar, y es que nos hablaste de tu experiencia teatral, pero también has hecho temas audiovisuales. ¿Por qué te inclinas más? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te gusta más? ¿O te gustaran más cosas? ¿O cómo es? Cuéntanos. Mira, Ani, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar varios en varias producciones audiovisuales. Una es muy diferente a la otra, las dos me gustan, pero la que más me apasiona, yo creo que lo puedo decir, es los medios audiovisuales, tanto como la televisión o el cine. Yo quiero saber qué le dirías a todos esos chicos y chicas, niños y niñas, incluso personas adultas, que quieren cumplir este sueño de actuar, qué les dirías desde tu punto de vista, desde lo que tú has vivido, qué les dirías a ellos para que logren cumplir ese sueño, teniendo en cuenta que obviamente esta es una carrera de mucha paciencia, de mucha perseverancia, ¿pero qué les dirías? Cuéntanos. Pues mira, Ani, una de las cosas que yo les diría a la gente, perseguir los sueños no es fácil, no es fácil. Y no es simplemente decir lo quiero hacer y ya, sino es de perseverancia, de qué tanto lo deseas y de no desfallecer, de tener fe en Dios, de ser disciplinado e independiente de que sea la actuación o cualquier otra carrera, siempre estar ahí, constante, ser constante. Yo, una de las cosas que también quiero decir es que esta profesión de la actuación, aparte de pronto de uno llegar a ser profesional, también le sirve a uno como persona, en el crecimiento, porque en cada clase, en cada ejercicio que nos ponen en la academia, uno libera ansiedades, frustraciones y yo creo que en la parte psicológica a cada uno nos ayuda demasiado y uno va creciendo y va como rompiendo con esos prejuicios que uno crece desde pequeño o desde niño y yo creo que la actuación más que una profesión es el arte de crecer como uno y de aceptación. Una autoaceptación También tocaste un punto bastante importante Que vale la pena resaltar Que es la disciplina Cuéntanos, Steven, ¿qué hace un actor como tú? Aparte de ser actor y ser modelo Y hacer todo lo que hace Para poder sobrevivir Y si tienes algunas otras cosas que hacer Cuéntanos de tu vida normal En tus pasatiempos Mira, mi Ani Nelly, perdón Mira, mi Nelly Primero Yo no vivo en Faka Yo no vivo en Bogotá, perdón Soy de Faka Y pues para venir a estudiar aquí a Bogotá Mi viaje más o menos es de dos horas En Faka tenemos Tenemos un negocio, un restaurante familiar Donde Hacemos eventos Tenemos un restaurante Hacemos matrimonios 15 años Y de esa manera Tanto como yo como mi familia Es como nuestro sustento Y de esa manera puedo lograr Y pagarme mi estudio Y poder viajar todos los días a la academia ¿Pero este es el negocio? No, es un restaurante ¿Restaurante? Sí ¿Dónde hacemos eventos? Donde hacemos eventos 15 años Matrimonios Bautizos Separaciones ¿A qué número te pueden contactar en caso de que alguien quisiera hacer un evento contigo? Me pueden contactar al 314-249-7146 Es mi número personal Oh Ya lo tienes Y cuéntanos Steven ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, uno son dos Me gusta mucho el fútbol Y montar bici Yo creo que para mí El deporte de la bicicleta También es como Aparte de ser el deporte Es como una terapia Como una terapia psicológica Donde tú también Liberas muchas Ansiedades Ansiedades Te desestresas Y Este deporte Aparte que te ayuda en lo salud Te ayuda en lo mental Bueno, ahora sí viene una pregunta muy, muy, muy interesante ¿Hay alguna chica en este momento en tu vida, Steven? ¿Cómo está ese corazón? Cuéntanos Porque tengo entendido que tú eres una persona muy romántica Que el amor en tu vida Bueno, cuéntanos un poco No, mía, ni en este momento No, estamos solteritos y a la orden Estamos recibiendo ajos de vida ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto estás solito? Bueno, ya da bastante tiempo Ya son como siete años ¿Siete años? ¿Largo invierno? Dime ¿Largo invierno? ¿Será que en Colombia? Sí Largo pero no invierno Ok Pero tranquilo y feliz Sí, tranquilo y feliz Sí, enfocado en lo que quiero En mis metas En mi carrera Y ya la persona que Dios me ponga en el camino Pues bienvenida sea Bueno ¿Música favorita? Bueno, yo soy crossover pero últimamente escucho mucho música popular Vea pues ¿Y cómo te ves en cinco años? Bueno, en cinco años me veo En producciones grandes Pues obviamente todos queremos estar en novelas, películas Pero en cinco años me veo ya En una estabilidad profesional Grande En grandes producciones Y Ayudando a los demás Si pudieras Steven Nacer de nuevo Y cambiarlo todo ¿Qué harías de diferente? A ver Uy, qué buena pregunta No, yo creo que No cambiaría nada De mi vida Tanto como lo bueno Como lo malo Todo ha sido positivo En mi vida Y todo lo Las cosas malas O no malas Las enseñanzas que le ponen en la vida Es eso Enseñanzas que Me han ayudado a crecer como persona Como hombre Como profesional Y No, yo creo que no cambiaría nada De mi vida Algo muy importante Que cabe resaltar Para un artista Es el apoyo familiar, ¿no? Tanto tú Como Duberly Sé que lo tienen ¿Cómo es la relación Con tu familia? De acuerdo a lo que estás estudiando El tiempo El desplazamiento La ausencia en el negocio familiar Pues mira, miami Gracias a Dios Cuento con el apoyo De 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 mis papás Y de mi hermana Que Me apoyan tanto Como en el estudio Como en En el trabajo Pues gracias a ellos Que puedo Venir a estudiar Y Ellos me colaboran En el restaurante Me Como suplen el tiempo En que yo estoy aquí estudiando Y El apoyo Más que todo Es emocional Y como que El hecho de Creer en uno Porque a veces Uno Uno como que Se siente A veces débil Y creer Que no poder ¿No? Y Y la familia Es como el motor El motor de uno De seguir ahí luchando Y decir Sé que lo voy a lograr Y sé que voy a llegar A donde quiera Que bueno Steven Me alegra muchísimo Bueno Ahora Quiero Decirles Que para mi Es un honor Hablar de Este personaje Un gran artista Un gran actor Cubano Jorge Cao Estudió en La Habana En Moscú También Y Ha recibido Muchísimos premios En nuestro país Y fuera de él Y adicional a eso Ha participado En grandes producciones En nuestro país Para mi es un honor Decirles que va a estar Con nosotros En V&V Estudio Dictando una especialización En actuación Él es Jorge Cao Veamos Saludos queridos amigos Soy Jorge Cao Y les cuento Que en marzo Voy a estar impartiendo Un taller De actuación En V&V Estudio ¿Usted quiere ser actor? Estudio Estudio Los espero Los esperamos En V&V Estudio Amigas Amigos Quiero dejarles Un pensamiento Bastante importante Nadie sabe De lo que es capaz Hasta que lo intenta Así que Les invitamos A todos A ser parte De nuestra academia V&V Estudio Y a que nos sigan Sintonizando Por este mismo lugar Bueno queremos agradecerle A Steven Por acompañarnos El día de hoy En esta hermosa entrevista A Duerlis Por estar con nosotros Como nuestra presentadora Gracias Duerlis Gracias a ustedes Gracias Steven Gracias a mi Ani Gracias a todos Gracias por la invitación Y muchísimas gracias A ustedes Dios los bendiga Nos estaremos viendo Próximamente Chao